buenos días mi gente como anda welcome to another video bienvenidos a otro video toda mi raza toda mi gente como siempre se los agradezco mucho we're back with more content today it's a little bit more different it's always something different here in shine time cw we are detailing cars but it's something different for everybody out there that's tuning into my channel i really appreciate a toda la raza que se encuentra ahí en mi canal se los agradezco mucho muy 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 agradecido por todo por todos por todo el soporte que me dan toda esa gente toda esa raza que me dice que le siga aquí andamos y este es otro video ya tune in claro que sí like always taking out decals for the guys me dice que si si quitamos stickers pero la verdad yo le pues yo le digo pues ya que apapos vamos a quitar pues ya que podemos hacer rompiendo una ventana scratching the tiene delante de a nadie nos dice que no todo no nada 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 y os keeping well sobres la~~ no cada unoction de estosinterest que tiene良 que seaicas delante y más alta cantidad fucken con este que hizo por tu hermano yo trago los los que hicieron? tío정ida for tu el cual di los músicos que hicieron por tu porque luego me voy a poner en el vlog y me van a decir todo así nada pues di como es pues la neta que pues el trabajo no se está haciendo pues la troca no ha salido acaba de llegar el conocido y oh shit mafo casi se me caía acaba de salir el este y se va al pinche el cuevas acaba de llegar a que si pariente? no me cuento de donde vienes o que cuevas? el video de hoy se va a tratar el video de hoy se va a tratar que vamos a lavar esa troca le vamos a quitar los stickers también al vato le vamos a quitar el horsepower a la perrona son 20 caballos de horsepower ahí se está tomando la forja de especial porque era que tenía esa banana así que es lo que es ya nos conocen estamos aquí nuevamente con mafo de cuevas no trajo la mamalona hoy pero no hay agua aquí andamos todos los días como les digo como siempre mucha gente que me pregunta que vamos a hacer ahora pues lavar carros lo que hacemos gracias de dios bien bendecidos y echándole ganas que le eche gana pero la verdad porque esto es mentira it probably won't make it to vandas y trocas esa es la verdad triste es un poco suena decir eso pero se trata de que tengo a un hombre que está haciendo mi rara y es lo que es de que el día de hoy en los motosierras y con los motosierras se las llevan a mandos y trocas y no más ya se las vi nada más claro que sí qué lindo el ámbito como dije aquí 2019 2019 2019 Ford Raptor as I can see es un buen vehículo no se trata ya que Shantan Detail es todo Raptor Raptors getting done the guy with the spray neck looking amazing like always it's actually a 2020 guys 2020 Raptor beautiful truck move the ladder and fall off fall off it was about to rain it was going to start to rain it kind of sucks it started raining but we tried to take it as much detail as we could so the truck looks good now check out the videos we are going to finish this truck a HEMI 1500 check it out just got a lift kit the whole suspension check it out but it just started to rain a little bit pelusas from the sky we wanted to finish as much as possible but here it is what are you doing? 21 2021 I wanted to show you the 2021 that was a surprise check it out from inside it's looking beautiful and amazing it's a beautiful truck honestly check it out check out the screen it's probably bigger than my screen on my house and stuff the screen it's beautiful and nervous like i said i can go to the truck with the pantallota here they are making movies everything they have to see there check it out check out the suspension brand new lift kit on the truck 2021 the ramy the ramy the ramy the ramy the truck it's amazing what they did washing hand wash for us the plastic they put the bag because they look good mufflers clean the paint is perfect perfect beautiful the suspension everything is clean down here everything is detailed thank god we have finished the truck the rain it was raining a little bit the pants fell but the truck 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 the camera look at the screen the camera the designej ramy yes sir y si mi gente como anda hope everybody is doing great ojala que todos estemos bien Solo estos cubier a sueno se los agradezco mucho por estar viendo mi video Ypo la verdad les quiero decir que ojala que puedan participar en el en el gateway que estamos haciendo muy muy fácil lasический構ciones como han visto en el pasado video Las puse bajito del video Hay para que participen, les agradezco mucho y pues la verdad, I'm so grateful for all my Instagram and all my, what is it, TikTok, Twitter, Facebook, all the people that follow me there, I appreciate you. Toda la gente que nos sigue en TikTok, Instagram, YouTube, donde quiera, se los agradezco mucho, la mera verdad, sinceramente. También les quiero decir que pues la verdad, aquí están viendo acá atrásito, están viendo la truca que está en mitad, la mera verdad, pues estamos arreglando la caja, estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo el markup, para que queden bien las llantas y todo, porque queremos saber si los rims van a caber y tenemos que saber cuánto le vamos a aportar al este rear end, que es el diferencial. Y pues aquí está la truquita, ojalá que salga perrona y ojalá que estén en unos shows que vienen en estos meses que siguen. Pero como les digo, muchas gracias por estar mirando mis videos, los agradezco mucho como siempre y siempre lo voy a decir, gracias por el apoyo y sigan mirando mis videos. Hasta luego. Chao.